El 2022 de la educación adventista, alístese porque tenemos premios que regalara, tenemos balones, tenemos deportivos, tenemos infinidad de regalos para cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, gracias por ser parte de este evento tan esperado, tan soñado y ahora lo estamos viviendo, ¿verdad Culiacca? Un, cuatro, tres, dos, un, con ustedes el Centro Educativo Cristiano FEDTEL. Fuerte los aplausos, fuerte, 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 que se une fuerte. Cruce, 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 cruce. No, 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 ya no voy a estar haciendo. Ya listo. Bandera verde con ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte los aplausos! Centro Educativo Cristiano Betel hace presencia. En connects. Enfernaz. 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 Enc transitions. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están esos aplausos? ¡Gracias! 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 ¡Que no cesen de sonar esas palmas! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Centro Educativo Betel! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.